Música La clase que nos suelen decir es que muchas veces, aunque no entiendan lo que hacemos, que se haga algo, porque tienen la sensación que los pueblos se mueren, entre otras cosas, porque no hay servicios y no hay actividades. Es una zona eminentemente rural, de la España profunda, donde principalmente la gente vive del campo y todas las actividades relacionadas con la explotación de los recursos que el campo da. Música Nos estamos dando cuenta que la única manera de poder hacer algo es eso, uniendo fuerzas con los pueblos de alrededor. Pensando que la única solución para el medio rural es que la gente se una, y que se una en cuanto a servicios, en cuanto a las relaciones sociales. Música A través de una ruta ciclista en la que participan las tres poblaciones y, por ende, sus habitantes. Que engloba muchas cosas, entre otras cosas, pues eso, la recuperación del camino. Otra muy importante, pues es la conexión de los pueblos, el que la gente tenga un día lúdico festivo, nos podamos ver y podamos compartir juntos, pues ese día. Música Tenemos tres campos internacionales al año que se desarrollan los tres en el verano. Dos que forman parte de un programa de juventud de la Junta de Castilla y León y otro que organiza directamente el ayuntamiento a través del SCI. Que ellos colaboren con nosotros y que todos los años, año tras año, pues que vayan haciendo un trabajito de estos que, lógicamente, a nosotros nos resultaría difícil. Música El Foro Fuentes Claras para nosotros es un programa muy conocido, porque hemos participado en él en varias ocasiones. Es un programa con el que nos identificamos desde hace ya muchísimos años. Para nosotros, el que se reconozca y se premie el trabajo de tres municipios, pues es un aliciente y una motivación, si cabe, para cómo, uniéndose, es posible que salgan adelante iniciativas que, a lo mejor, por sí solos no era posible. Música 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 Música